Empieza la primavena, llega el Día Mundial del Teatro. Esto se anima, amigos. Esto se anima. ¡Esto se anima! Esto se anima. Esto se anima. Esto se anima. Cuidado que se anima. Esto se anima, amigos. Esto se anima, chavales. Esto se anima. Esto se anima. Esto se anima. Esto se está animando. La cultura se anima. Ven al teatro tú que puedes, gordo.